tu celular se quedó congelado y no funciona pues en este vídeo te voy a enseñar qué debes hacer si tu celular se cuelga y no responde algo que te voy a indicar paso a paso son soluciones sencillas que puedes hacerlo y pues antes de seguir indicarte los pasos quiero pedirte que te suscribas al canal dejes tu like compartas el vídeo recuerda que esto es gratis te va a ayudar a ti a solucionar problemas de celular y de pc y también me vas a ayudar a mí a seguir creciendo con este canal dicho eso ahora sí comencemos bueno te voy a decir que las soluciones que te voy a dar normalmente son generales puedes aplicar en cualquier celular ya sea android o sea apple no importa o ios cualquiera que sea el procesador si vas a poder utilizar en todos así que puedes aplicar bueno primeramente la primera solución tiene que ver que si es que alguna aplicación se te quedó por utilizar si te congeló tu celular por utilizar alguna aplicación ya sea un juego o alguna aplicación entonces eso lo que debes hacer es simplemente salir del juego como sales del juego pues si estás en el juego aplastas el de el botón de del medio que es este de aquí que ya te voy a indicar es este de aquí debes pulsar este de una vez estás de pulsas y se sale o si no puedes pulsar este de aquí este de las este que tiene como menú aplastas y te van a salir todas las aplicaciones que están que se utilizan últimamente y le cierras cerrar todo y listo ahí lo que vas a hacer es que ya se va a salir del juego y dejará de estar congelado en el caso de que sea un juego en ese caso hay lo que debes hacer aparte de eso es que debes borrar el juego porque tu celular va a seguirse colgando mientras lo sigas utilizando o puede ser que alguna cualquier otra aplicación que te deje se congele tu celular entonces también debes borrar esa aplicación cualquiera que sea porque a veces las aplicaciones son pesadas y hacen que se congele y debido a que piden muchos recursos a tu celular se hace que el procesamiento de tu celular se haga muy lento y a veces no abastece y se cuelga entonces es lo que debes hacer una vez que te ha salido simplemente le borras el juego ya la segunda cosa que debes hacer que puede funcionar es simplemente reiniciar tu celular como reiniciar tu celular aplastando en en la mayoría de los casos tienes que aplastar la flecha de abajo del volumen y con el de encendido aplastas los dos al mismo tiempo y vas a ver que te va a salir el menú de reiniciar se va a colgar tienes que aplastar los dos al mismo tiempo te va a salir el menú de apagar y de reiniciar simplemente coges y reinicias y nuevamente tu celular estará funcionando igualmente si utilizaste alguna aplicación o alguno cualquier un juego que hagas utilizado igualmente elimina lo porque lo que pasa es que tu celular no abastece para cargar esa aplicación o juego entonces debes hacer es ahora en el caso de que tu celular se colgó sin haber hecho nada ni utilizado ninguna aplicación trata de borrar aplicaciones que estén haciendo o que tengan mucho peso o también debes borrar el almacenamiento de tu celular para que para que el momento de ir a este vacío esté libre tengo una un espacio libre en el disco duro o digamos o en la memoria para que pueda funcionar correctamente tu celular si no sabes cómo eliminar y aquí te voy a dejar un videito que te voy a recomendar o tal vez en la descripción de este vídeo te lo voy a dejar o en el primer comentario también lo puedes encontrar el vídeo donde digo cómo limpiar o eliminar archivos innecesarios en tu celular y vas a ver que después de hacer eso tu celular va a funcionar correctamente ya esa es la segunda forma una tercera forma y creo que es la mejor que puedes aplicar es simplemente reiniciarlo sin aplastar los botones de flecha de abajo y el de encendido suponiendo que tu celular te lo voy a explicar detalladamente suponiendo que tu celular se quede congelado y por más que hagas lo anterior que te dije y ninguna de esas no funcionó pues ahora lo que debes hacer es lo siguiente esta última opción es la que te va a servir para todo para todo su lugar o en su gran mayoría así que lo que debes hacer es lo siguiente vas a pulsar los dos botones de volumen el de abajo y el de arriba al mismo tiempo y con el de encendido al mismo tiempo los pulsas los mantienes pulsado y solito automáticamente se va a reiniciar tu celular aquí ya no va a aparecer ningún menú ni nada simplemente al pulsar los tres botones se va a reiniciar tu celular automáticamente a veces sólo se apaga y de ahí le vuelves a encender a pulsando el botón de encendido pero la mayoría de veces tu celular lo único que va a hacer es reiniciar esto ayuda a que se restaure el procesamiento de tu celular entonces con eso se restaure lo que estabas haciendo o se restaure a datos o configuración que estaba desde un inicio entonces normalmente que le hagas eso en la mayoría de celulares debes aplicar esto en los celulares apple que también funciona uno de cios los que tiene cios también funciona pero también en android así que como te dije lo que debes hacer es lo siguiente mira vas a pulsar al mismo tiempo los tres botones y voy a pulsar con este y este y al mismo tiempo vamos a pulsar los botones y vamos a pulsar y ahí me salió porque no pulse bien ahí me salió el menú entonces ese menú no te va a salir mejor que me salió ese error porque ese menú no te va a salir no debes pulsarlo los tres ahí nuevamente tienes que pulsar hasta que te salga ahí se va a reiniciar mira ahí está esperemos que se reinicie tienes que mantener pulsado hasta que se reinicie tu celular miren ahí se reinicio automáticamente entonces eso debes hacer pulsar los dos los botones de arriba de volumen hacia arriba y volumen hacia abajo y el de encender al mismo tiempo tiene que ser igualito viste yo le hice igualito pero igual que me salió ese menú ese menú si se queda congelado sin utilizar nada no te va a salir entonces tú debes seguir probando hasta que se reinicie tu celular eso sí te va a funcionar listo es lo que te acabo de decir espero que te sirva mira ya se reinició listo ahí lo que debes hacer es encenderle ahí está desiniciando teléfono y va a entrar listo ahí está eso lo puedes hacer en la mayoría de celulares también en huawei aquí tengo un huawei como puedes ver entonces simplemente haces lo mismo coges aplasta los dos volumen hacia abajo volumen hacia arriba no sé si se alcanza a ver y el botón de encendido que están aquí simplemente coges y pulsas mantienes pulsado hasta que se reinicie el celular ahorita estoy utilizando un huawei miren ahí ya se va a reiniciar ahí sí vibró ya te sale mi huawei como ves así de sencillo espero que te haya servido esta breve explicación recuerda también te dejo aquí un vídeo un videíto donde te explico si tu celular se te moja si tu celular se te moja puede ocurrir esto y cómo puedes arreglar si si tu celular se cae al agua puedes solucionar eso es todo espero que te sirva este vídeo recuerda que puedes compartirlo suscribirte a mi canal y nos vemos hasta la próxima chao